Hola, estamos en el tren nocturno que va desde Hanoi hasta la región de Sapa, donde mañana empezaremos a hacer algunos trekkings y veremos también el mercado de Bacac. Hay muchas ganas de hacerse. Según nosotría, este es el mejor tren que tenemos en Vietnam. Y pese a ello, es bastante viejecito, lo construyeron en los 60-70. Eso explica que haga este ruido, ¿se oye? Y que explica también el traqueteo. No es que me tiembe el pulso sujetando a la cámara, es sencillamente que el tren se mueve un montón. De hecho, he intentado leer y me he empezado a marear enseguida, así que lo voy a dejar. Hemos conseguido una cabina para cuatro, pero solo para nosotros dos, lo cual es bastante cómodo. La cabina sí es techita, pero tiene de todo. Hay luces para leer, luces en la mesita, luces en el techo, el aire acondicionado, que está un poquito fuerte, un par de almohadas, sábana, está todo bastante limpito, bastante bien. Hay incluso un enchufe con el cual recargaré la batería del iPhone en cuanto acabe con esto. Os explicaré más detalles sobre este viaje en crónicasviajeras.es, pero si os apetece, os enseño rápidamente qué es lo que tenemos en el vagón. Muy bien. Bueno, ya veis que hay nadie que más tengo que enseñar, no hay mucho que ver, pero ya sí, oye, pues está bastante bien esta cabinita. A ver si conseguimos dormir. Dependerá del ruido, dependerá del traqueteo, y dependerá también de la señora que hace las veces como de supervisora, que va pasando por el vagón una y otra vez, intentando venderte cerveza, agua, unos perritos calientes sospechosos, unos especies de fideos de estos instantáneos que tienen una pinta un poquito lamentable. Como tenemos agua y hemos comido súper bien, yo creo que estamos servidos hasta mañana, a ver si dormimos. Os cuento más en Crónicas Viajeras. Chao.